No te imaginás cómo esperaba el 2020. Tokio, los Juegos Olímpicos, el sueño de ganar una medalla. Pero un virus se subió al podio y me tuve que bajar. Lo que iba a hacer en 2020 será en 2021. Nuestros sueños pueden esperar. Vos también. Vos también. Seguí cuidándote. ¡Gracias!